Dicen que está en su recta final, pero pasa también con la trama de la teleserie. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe si quedan días, si queda una semana, si queda un mes. Hablamos de Secretos en el Jardín, la teleserie que emite Canal 13, teleserie nocturna, que además ayer sumó cuatro nominaciones a los premios Altasor. Mejor guión, mejor actor, mejor actriz y... Dos mejores actores. Ah, exacto. Mejor actriz, mejor actor, dos mejores actores. Tal cual. Estamos con Antonia Segers, que es Magdalena en la teleserie Secretos en el Jardín, que es un personaje de aquellos. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se toman primero esta nominación que es para Roberto Farías, para ti, para el guión? Ya lo decíamos, los Altasor, que es un premio que entregan además a sus colegas, sus pares. Sí, pues muy contentos. Es una teleserie por la que todos teníamos la chaqueta muy puesta desde que la grabamos en adelante. Y porque pasa poco que a uno le toque trabajar en un proyecto con ese nivel de, no sé, de cuidado. O sea, cuando a mí me llamó Matías Ovalle para trabajar en esta teleserie, el tiempo que él llevaba trabajando con la nona en armar este guión era como fuera de la lógica de las teleseries. Era mucho tiempo, habían invertido mucho tiempo, primero con Julio Rojas en la investigación, después convocaron a la nona y también un trabajo de investigación muy potente. Yo creo que eso se ve también en cómo la teleserie nos transporta de verdad a una época, a una sociedad, a una idiosincrasia. Está hecha con mucho, mucho cuidado. Así que es una teleserie por la que yo particularmente, yo diría que todo el equipo teníamos la chaqueta muy puesta, porque era muy potente y bonito poder trabajar en ella. Pero es una teleserie a la que de alguna manera al principio no le tocó muy fácil. De hecho tú lees algunas crónicas hoy día a propósito de la nominación en Los Altasor y dicen el gran golpe de Secretos en el Jardín. Porque hablan primero del rating, de la competencia que les tocó al comienzo, de los cambios de horario, incluso que disponía el mismo canal. No les tocó fácil al principio, le tuvieron siempre fe, le tuvieron fe a que iba a ser un producto que se consolidaba de esta manera. Yo nunca he entendido bien el tema del rating. De hecho yo no me contrataría a mí como para predecir ese tipo de fenómenos. Para evaluar la sintonía. ¿Qué rating va a tener esta teleserie en general? Me pierdo porque bueno, desde adentro, yo no entiendo los fenómenos de la audiencia, no entiendo cuánto influyen los horarios. Yo creo que todo influye. Pero lo que sí yo tenía certeza es que yo, desde las pocas teleseries que yo he trabajado tan potente, tan bien escritas, donde, no sé, tú leías la escena y yo ya al final ni me las tenía que aprender porque entraban con una lógica impecable en mi persona. Y es muy difícil porque las teleseries siempre se hacen con una presión de tiempo muy jodida. Y no fue el caso de esta. Y eso permitió hacer un trabajo muy, muy, muy delicado y muy poco usual. Entonces yo siempre consideré que era una gran teleserie. Y también, y te quiero preguntar por eso particularmente, los cambios de horario que el canal dispuso para la teleserie inicialmente. La ponía en una franja muy tarde. Está comprobado que eso no es bueno con ningún producto. Yo creo que igual generar audiencias también tiene que ver con tener paciencia. Yo creo que, no sé, eso creo yo. Ahora, no está dentro de mi rol, ni de mi competencia, ni nada. Pero lo que sí fuera de toda la competencia fuerte que hay y los números que avalen a otras teleseries o a esta, que finalmente, no sé, yo creo que lo potente que está teniendo esta teleserie es que está haciendo, está llevando la conversación. ¿Me entiende? Yo no sé si en punto de rating todavía gana. Sí, exacto. Pero lleva la conversación. Y siempre tuvo un público bien cautivo. Y es muy interesante cuando uno ve, no sé, en las redes sociales que la gente dice, Chile siempre ha sido así a propósito de la justicia, cuando se quejan de que los poderosos son privilegiados. Cuando uno ve que entonces una teleserie está traspasando la esfera de la ficción y está entrando como en el alma de la gente de otra manera, y está generando conversación, y está generando una seria capacidad de mirar para atrás, una seria capacidad de comparar lo que pasaba con lo que pasa ahora. Y eso, por lo menos uno como artista, es lo máximo que uno puede pedir, generar conversación, ¿me entiendes? Como mover a la persona que está al otro lado, mirando ya sea en el teatro, en el cine o en la tele, y que esa persona se mueva desde, no sé, desde dónde está, dónde está su cabeza, sus problemas que se llevó, y instale un espacio de conversación en mirarnos a nosotros mismos como sociedad. Eso es lo máximo que nos puede pasar, y siento que es lo que está pasando con Secretos en el Jardín. Entonces, quedémonos ahí. ¿Por qué Antonia Seger se interpreta a Magdalena, que es la esposa de Carlos Alberto Cox, que en algún minuto fue, estuvo preso, incluso como sindicado como uno de los psicópatas de Viña del Mar? Y Magdalena es un personaje, diría yo, detestable un poco, ¿no? Detestable, pero también uno como que le da un poco de lástima a Magdalena. Es como víctima de sus circunstancias. ¿Cómo la describirías? ¿Por qué vive en un entorno de influencias políticas, donde la plata pesa mucho, en una sociedad viñamarina bien cínica, bien del que dirán, del cómo me veo? No sé, yo cuando leí a esta mujer dije, bueno, esta es una mujer que arranca para adelante, digamos. Claro. Hay gente que arranca retrocediendo, y ella arranca metiéndose cada vez más al fondo. Y es una manera eufórica, a mi juicio, de arrancar también. O sea, de taparte los oídos y correr, y correr, y correr, y correr, porque no tiene herramientas para otra cosa, me imagino yo. Y lo otro, que como de las pocas cositas que puedo, porque es un personaje muy complejo y muy sabroso por lo mismo. Sí. Y como yo conocí a una mujer una vez que vivía en un entorno del terror, y ella generaba como una sordera, porque de hecho era una mujer que hablaba muy fuerte, la que yo conocí en la realidad. Y siempre como con un nivel de trago en su cuerpo. O sea, la realidad inspira la... Yo, hay una mujer que a mí me... Cuando yo leí... ¿Qué te sirvió como de ancla? Yo dije, ella, porque es una sordera, que uno dice, pero ¿cómo no ve a la bestia que tiene al lado? Y no, no, se pone sorda, toma trago, cantaba, me acuerdo, esa mujer siempre terminaba como cantando. Era una señora vieja, y no sé, de unos 60 años, en realidad no vieja. Mi padre me mataría, te digo vieja. Varios más también. Varios y varias más también te mataría. Una Lola, de 60, y generaba esta euforia, y súper pituca, pero muy bastarda a la vez, porque terminaba como con la boca morada, cantando, pero porque tenía una bestia al lado y no la quería ver. Pero ella se convierte también un poco... O sea, el círculo en el que se mueve es una familia influyente, Viña Marina, que logra, además de esta teleserie, que, digamos, está inspirada en los 80, en un contexto de dictadura, donde la influencia política sí que era influencia política. ¿Esa sociedad en Chile ya no está? ¿Qué nos queda de esa sociedad 80 era influyente? O sea, yo creo que afortunadamente, por un lado, esa historia no podría ocurrir hoy día. O sea, ese nivel de impunidad es un rasgo de la dictadura. Digamos, la capacidad de matar gente y que esa gente, y que los victimarios queden impunes, y que los cuerpos queden flotando, eso es propio de una dictadura, afortunadamente, y yo creo que podemos decir que eso, a pesar de que todavía puede haber problemas con la justicia, o la gente sienta que es un país muy injusto, pero eso no puede ocurrir hoy día. Y entonces sí importa, digo, ¿importa la diferencia entre un gobierno y otro? Pero importa entre una dictadura y una democracia, importa, porque de repente, yo entiendo que, no sé, hay un descontento muy grande en muchos aspectos, de hecho, lo avalo en muchos aspectos, pero la diferencia es muy grande. ¿Y en qué aspectos lo avalas? ¿Por qué, a propósito de este video del gobierno por la reforma tributaria, se ha acuñado este concepto de los poderosos de siempre? ¿Qué enfrenta, en el fondo, a los poderosos de siempre con los que tienen menos, con los que siempre pagan los costos? Yo hoy día le escuché una noticia 7 de la mañana yendo a dejar a mi hija, el 28, no sé. Entonces, por supuesto, no retuve el diario gringo que publicó como que esta reforma... El Wall Street Journal, que atenta contra... Que atenta como contra estos 30 años de bonanza y de desarrollo de este país ejemplar en la región. Pero yo creo que, yo sé que increíble, porque estos 30 años, efectivamente, han sido de mucho desarrollo y mucha bonanza para el país, pero también han generado un nivel de desigualdad escandaloso. Y creo que una persona responsable no puede no nombrarlo. Tú no puedes no nombrar que el desarrollo de nuestro país ha sido a costa de un nivel de desigualdad escandaloso. Lo dice incluso la iglesia que inspira a muchos de los poderosos, digamos. es una vergüenza y uno no debería poder vivir tranquilo con eso. Ahora, yo no entiendo cómo tú puedes equiparar educación, salud, si no subes los impuestos. ¿De dónde se saca más plata? No entiendo. Y las sociedades que tienen un poco mejor repartida esa torta tienen más impuestos. O sea, cuando tú tienes una educación de calidad pública, en general, son países que... que tienen tributos muchísimo más altos. Obvio, es que eso no se encuentra de otra manera. Ahora, los detalles, yo no soy economista, cuánto se va a las mineras, cuánto se va a los privados, cómo se reparte ese asunto. Yo, no sé, tengo buena fe, me imagino que siempre se va a tratar de apoyar a los más frágiles. Tengo esa buena fe. Ahora, no he mirado la reforma en detalle y no sé, por ejemplo, la minería, porque creo que había un rollo con el tema de los royalties y la minería y cuánto se le sube. Ahí, bueno, no es mi expertise, tendría que prepararme más para hablar al respecto, pero sí creo que si no subimos los impuestos es imposible hablar de educación. Es pura demagogia hablar de salud y educación, que son como una de las brechas más grandes que tenemos en el plano de la dignidad humana. Pero más allá de que nos metamos en la discusión más técnica, que es de por sí compleja, cuesta muchísimo entender los recovecos de alguna manera de la reforma, la discusión política está dada, está desatada, podría decir. Y está enfrentada en el discurso del gobierno que dice los poderosos de siempre son los que se niegan a los cambios y los empresarios, la derecha, más bien representada en la UDI, que dicen esto va a afectar a la clase media. ¿Cómo ves tú esa discusión? Yo creo, o sea, yo creo que lo que te contesté antes tiene que ver con la pregunta que me hiciste. Ahora, yo creo que es una manera muy fácil de sacarse los pillos porque va a afectar solo a la clase media, porque están tan preocupados ellos. Yo creo que también los va a afectar a ellos, ¿me entiende? Y entonces me parece como una jugarreta decirlo tan simplemente y tratar de meter miedo. Creo que la derecha suele meter mucho miedo, suele instalar el miedo como una herramienta ideológica, ¿me entiende? Ha sido desde tiempos inmemoriales así, y viene un presidente socialista, qué miedo, y viene de nuevo la bachelet con las reformas, qué miedo, y creo que somos un país que hemos dado el ejemplo de ser un país bastante grande en ese sentido y que no hemos actuado con miedo a lo largo de nuestra historia, no hemos sido un país temeroso, por lo tanto, creo que como estrategia la estrategia del miedo, yo no le aconsejaría seguir usándola porque realmente no es lo que mueve a este país. Antes de hablar de bachelet que tú la mencionabas, ¿pero te parece un término como baladí, los poderosos de siempre, o tiene asidero, tiene sustento en un país como Chile, en el Chile de hoy? Bueno, si hablamos de la desigualdad, si hablamos de las no sé cuántas familias, si hablamos de eso, sí, pues puede ser, puede ser, o sea, yo creo que estos 30 años han, estos 30 años de súper desarrollo económico han generado una desigualdad en grupos muy pequeños, o sea, la plata está repartida en un grupo demasiado pequeño de gente, demasiado pequeño, imagínate, ¿qué quiere decir eso? Sí, claro. Qué absurdo. Oye, a propósito de bachelet, ¿cómo ves esta segunda instalación de bachelet? Porque finalmente la reforma es para otras reformas, para los grandes pilares que ella planteó en la campaña y ha planteado desde que llegó a la moneda, la educación particularmente, ¿cómo ves esta instalación que ha tenido? O sea, la educación particularmente es un tema que está en la calle hace, corrígeme si no son dos años, fuertemente, 2011 por lo menos, claro. La educación es un tema del que ya nadie se puede hacer leso y yo no sé cómo se puede cambiar la educación sin más plata, no sé, porque si no me imagino que ya se habría cambiado. Algo lo habría hecho. O sea, partamos de la buena fe de toda la gente, o sea, nadie no quiere tener buena educación pública en este país, me imagino, ¿me entiende? Entonces, si no se podía hacer hasta ahora, creo que es un buen camino el tema de los impuestos y que bachelete de nuevo en el gobierno creo que es la voz del pueblo, de la gente, la gente, o sea, tuvo una votación atómica y me parece súper bien que entre ahora con fuerza en cambios profundos, yo creo que nuestra sociedad necesita cambios profundos y que no hay que tener miedo, o sea, que el tema del miedo y esto va a afectar a los frágiles, no, no creo, yo creo que el camino también se puede ir perfeccionando, yo creo que es la mayoría de la gente la que quiere cambios profundos, eso es lo que yo creo y en general si no, no se estarían haciendo, si vienen de la gente la necesidad imperiosa de corregir ciertas reglas de nuestra sociedad que son muy desiguales e injustas. Antonia Segers, actriz, protagonista, una de las protagonistas de la teleserie Secretos en el Jardín de Canal 13, nominada al Altasor, cuatro nominaciones decíamos al inicio y decíamos también que está por terminar, está por terminar, otro misterio de Secretos en el Jardín, pero está por terminar la próxima semana? No lo sé, no sé cuándo, yo sé que va como en el capítulo 80 y lo único que puedo decir es que son 100. Ah, ya, ya, o sea, nos queda todo. Saquen sus conclusiones, no sé porque cuánto, cuánto, de cada capítulo sale diario y todo, pero dejémoslos como otro misterio porque está como que termina todos los días y eso significa que está muy vertiginosa y eso está súper, ¿no? Y ahora con las nominaciones, muchísima suerte Antonia, muchísimas gracias por haber venido, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias.